...y sigue atacando, quiere más el conjunto del Jeta, atención en el hueco que puede encontrar Miku, allá va Miku el venezolano, el recorte, tiró con izquierda, golazo del Getafe. Gol de Miku, quinto gol en el campeonato nacional de liga para el venezolano, tercero del Jeta en la tarde de hoy, locura en Getafe, que golazo de Miku, encontró muy bien Gavilán, ahí lo ven al venezolano, fantástico en el recorte, mejor todavía en la definición, 3-0, así se llega al descanso en el Getafe Deport, 3-0 gana el equipo de Mitchell al de Lotina. Gracias por ver el video.